Me dejaste el corazón a la mitad Todos mis sueños los rompiste en mil pedazos A medianoche me levanto y solo está Un hueco inmenso entre mis brazos Y aunque me partiste el alma no se odia Aunque ella esté desocupada a media cama Completamente yo me voy a desquitar Ignorando tu recuerdo en la distancia Y no te voy a llorar jamás Ni media lágrima No voy a causarte lástima Jamás Si me partiste el corazón Tengo el orgullo entero y no Que no te voy a llorar jamás Ni media lágrima Hoy voy a voltear la página Verás Si me entregué completo amor Hoy no te voy a regalar Ni media lágrima No te voy a llorar jamás 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 Y aunque me partiste el alma no se odia Aunque ya esté desocupada media cama Completamente yo me voy a desquitar Ignorando tu recuerdo en la distancia Y no te voy a llorar jamás Ni media lágrima No voy a causarte lástima jamás Si me partiste el corazón Tengo el orgullo entero y no Que no te voy a llorar jamás Ni media lágrima Hoy voy a voltear la página Verás Si me entregue completo amor Hoy no te voy a regalar Ni media lágrima Oh, 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 oh